buenas noches estamos en vivo en simultáneo por facebook en margarita pasos coaching y margarita pasos por instagram cuéntenme de qué ciudades se van conectando para ir sabiendo por acá a ver en instagram hola glenda marilú hola alan hola hola a todos a ver porque no veo los comentarios en el facebook déjenme ver bueno y cómo hago para ver los comentarios del facebook bueno pero ustedes me están oyendo bien tengo gente de mi equipo aquí pendiente cualquier cosa ustedes ponen ahí ahí va a haber gente contestándoles hola hola del doral miami buenas noches tenemos gente diferentes lugares ya tenemos 500 personas en instagram 200 en facebook y se nos siguen sumando cómo están cómo están qué felicidad qué felicidad estar aquí con ustedes siempre hago este live una vez al mes y la verdad es que me da mucha ilusión me da mucha ilusión compartir con ustedes tenemos gente del doral tenemos gente de venezuela tenemos gente de cartagena colombia o de cartagena chile no sé de república dominicana de panamá venezuela qué lindo hola hola y quiero tener estamos por facebook también transmitiendo en vivo margarita pasos coaching por facebook no sé si alguien de mi equipo me puede poner una nota cómo hago para ver cómo hago para ver los comentarios qué cosa será aquí a ver aquí tengo un muñequito vamos a ver si es este muñequito no hay me dice quiénes están conectados bueno damaris y eliza jessica dalia chamorro saludos a todos en facebook y en instagram estamos también vamos a darle un minutito más a que la gente se siga conectando y siempre viendo de qué ciudades se conectan carla gómez hola carlita cómo estás conectados eso ecuador méxico hola brasil presente brasil bogotá plantation florida barranquilla colombia huepa argentina paraguay en argentina son las nueve de la noche miami son las ocho en colombia son las siete en centroamérica son las seis oiganme chilenos viene su independencia centroamérica está celebrando su independencia también felicidades felicidades a los chilenos a los centroamericanos honduras por acá tenemos un catracho también ecuador costa rica pura vida majen gente de centroamérica bellísima y quitiba eso sí no sé dónde queda cuéntame argentina cartagena venezuela ya tenemos casi 800 personas en facebook y mil en instagram cuba un beso para mi bella cuba colombia ecuador cali ok vamos a pedirle a alejandro que es parte de mi equipo si puede averiguarme cómo puedo verlos los comentarios de facebook porque sé que me están viendo pero no veo los comentarios y me encantaría poder verlos filadelfia venezuela o alguien aquí en instagram que me diga yo veo una una varita mágica una cámara un rayo una persona y una cajita como de comentarios asumo que ahí se ven los comentarios pero no lo veo bueno no importa pero sé que ustedes me están oyendo porque si no alguien de mi equipo ya me hubiera dicho no se oye por facebook ok vamos a arrancar tenemos ya las ocho y cinco casi con dos mil personas conectadas en simultáneo bueno y este es un tema que a mí me fascina usted no saben la emoción que yo tengo porque es que yo soy prueba viva de que esto funciona esto no es magia no es es esoterismo todo lo que nosotros enseñamos es ciencia y tiene investigaciones que lo soportan incluso algunas de las universidades más prestigiosas del mundo yo por eso le digo a la gente si tú estás buscando magia y tirarte en la cama y como les dicen por ahí en algunos libros y visualizar un saco de billetes que el universo te deja un saco de billetes en la cabeza eso no lo vas a encontrar aquí pero aquí vas a encontrar ciencia y vas a encontrar como reprogramando tu mente la computadora que maneja tu vida tu vida va a cambiar voy a hablarles rapidito del triángulo de carnegie andrew carnegie fue el hombre más rico del mundo en un momento a principios del siglo pasado y él se obsesionó con una pregunta él decía qué hace que algunas personas tengan éxito y otras no en colombia decimos porque hay gente que nace con estrella y otros nacen estrellados entonces él invirtió imagínense invirtió un millón de dólares hace como 80 años andrew carnegie uno de los mayores filóntropos que han existido en el planeta verdad para que le averiguarán porque hay gente que tiene éxito y otra no tiene que ver con si naciste con dinero no todos sabemos no tiene que ver en qué país si fuera el país todo el mundo en el primer mundo sería rico y todo el mundo en el tercer mundo sería pobre y eso no es así entonces qué es y el resumen de ese estudio que costó un millón de dólares hace 80 años se conoce hoy como el triángulo de carnegie el triángulo de carnegie dice que hay tres cosas que determinan que tú tengas éxito que tu vida sea abundante abundante de salud de felicidad abundante financieramente la primera es conocimiento y es muy importante estamos en la era del conocimiento la segunda es habilidad es la capacidad de aplicar ese conocimiento y la tercera cuánto creen ustedes que esa habilidad y conocimiento qué porcentaje del éxito cuando yo hago esta pregunta con una audiencia en vivo la gente me dice el 80 el 90 el 75 pero miren lo que descubrió el la investigación de carnegie sólo el 15 por ciento de tu éxito es conocimiento y habilidad el 85 por ciento es la inteligencia emocional y lo que se le llama hoy las habilidades blandas las habilidades del ser y díganme si esto no es cierto cuántos de ustedes ahorita con el coronavirus conocen gente que se ha paralizado se ha enfermado se ha deprimido ha entrado en pánico sí o no todos conocemos gente que se siente así con el coronavirus por otro lado todos conocemos gente que con el coronavirus ha escrito un libro ha inventado un nuevo negocio ha empezado a hacer ejercicio ha cambiado su vida sí o sí entonces son las habilidades blandas no es lo que te sucede no es lo que sucede afuera de ti es lo que sucede aquí en esta mente cita que dios nos regaló y es un maquinón que tú no te imaginas ok porque no es tu mundo exterior es tu mundo interior tu mundo interior el que determina cómo te va a ir en la vida miren la mente es tan poderosa hace unos años hace ya siete años ocho yo tuve un programa de televisión 13 años en en nicaragua y se transmitía en centroamérica y tuve la oportunidad de entrevistar a una señora yo creo que se llama julieta me parece o julia era su nombre ella es de ginoteca en nicaragua pues resulta que a ella le dieron un un diagnóstico de que ella era portadora del virus del vih ella imagínense ustedes esto fue hace muchos años en un pueblo pequeño donde la gente no tenía información de la enfermedad entonces la familia la votó de la casa le quitaron a los hijos ella quedó en la calle literalmente empezó a vender pasteles la gente no le compraba los pasteles porque creían que así se les iba a pegar la enfermedad josefa empezó josefo julieta josefara que se llamaba josefa empezó a tener llagas en toda la boca en la garganta fiebres de hasta 40 grados fiebres altísimas se puso en los huesitos verdad tenía erupciones en la piel todos los síntomas de la etapa sida de la enfermedad y así vivió siete años verdad cuando finalmente alguien la llevó a managua a una asociación que ayuda a las personas portadoras del vih le dijeron que para poder ayudar con las medicinas tenían que hacerle la prueba nuevamente tres veces le hicieron la prueba josefa y que creen nunca tuvo la enfermedad sin embargo su mente tuvo la capacidad de crear todos los síntomas físicos de la etapa sida de la enfermedad ok entonces lo que pasa es que la mayor a ver si nos vamos al futuro y yo les traigo una computadora y les digo esta es la de él o la mac del año 3000 si o no y es un puntico así chiquitico es una cosa que no hay inteligencia artificial que se le compare a esa máquina y yo te la pongo así en la mano pero no te doy las instrucciones que tanto provecho le vas a sacar todo ese maquinón si o no eso nos pasa con la mente a nosotros dios nos mandó con un equipo pero súper extra mega evolucionado pero la mayoría de la gente no ha leído las instrucciones y las instrucciones existen o sea esta máquina es tan poderosa yo estuve una vez en un curso hace 20 años que en tres horas nos enseñaron a más de 4000 personas a caminar sobre carbón caliente descalzos y no te quemas y yo decía y qué más puede hacer esta con un poquito de instrucciones les voy a contar un poquito de mi historia hace como en el año 1990 yo me casé en el 94 95 94 mi esposo tenía tres lavaderos de carros era una empresa pequeña y yo le ayudaba verdad y muchas veces cuando él estaba en una yo estaba en la otra y si no había suficientes chicos yo me tenía que agachar a limpiar las llantas con ellos verdad ustedes saben cuando uno es un emprendedor y está empezando ya encontramos cómo manejar a ver aquí no mira que no me sale perdón un segundito estoy tratando de poder ver los comentarios de facebook pero es que no me sale mira yo pongo ahí y sólo me sale bueno no importa pero el equipo les va a estar contestando sus comentarios en facebook ok yo sé que están ahí tenemos 1600 personas en facebook y 1700 en instagram excelente entonces teníamos este negocio eran tres lavaderos de carros aquí en miami y un día mi esposo y yo fuimos a ver a tony robbins todos hablan oído hablar de tony robbins y yo me acuerdo era era un estadio enorme el único speaker no era tony habían varios pero yo me acuerdo que yo empecé a ver eso y yo dije wow un día yo quiero hacer eso yo quiero hablar y ayudar a miles de personas y esa imagen yo la grabé en mi mente y nunca la quité de mi mente a pesar de que yo estaba trabajando al sol en el calor de miami muchas veces teniendo que limpiar la llanta de un carro verdad que nunca me avergonzado de eso pero pero te estoy diciendo mi realidad no me mostraba y yo me estaba viendo ante miles de personas verdad hablando y me acuerdo que un día vino una señora porque nosotros hacíamos todos los carros de de lujo de un dealer acá que se llama de collection vino una señora del canal 6 de aquí de miami que había comprado un audi y cuando los muchachos míos lo llevaron para entregarlo parece que quedó una mancha en la llanta y me llamaron a mí los chicos estaban ocupados entonces yo fui y yo me acuerdo ya tan linda súper bien vestida súper amable la mujer y muy bonita y yo me tuve que agachar a limpiarle la llanta y me acuerdo que yo la miré yo dije un día yo también voy a estar en televisión como ella porque yo quiero poder ayudar a la gente hablarle a la gente yo quiero aprender mucho para enseñarle mucho a la gente yo me me apegué a esas imágenes a pesar de que en ese momento nuestras finanzas estaban hasta acá mi salud estaba patas arriba mis niveles de estrés de 0 a 10 yo les he contado era 45 yo tuve ataques de pánico verdad y por qué les cuento esto porque yo me aferré tanto a esa imagen y sin conocer mucho de las leyes mentales a pesar de que lo iba lo iba estudiando bueno hoy en día es mi realidad yo he dado conferencias en los últimos 25 años presencialmente en más de 15 países virtualmente más de 24 países tenemos una universidad online con alumnos de más de 37 países y esto yo se los digo es para que vean que cuando uno le da una imagen a la mente la mente la busca y la sigue y ya les voy a explicar esto cómo funciona científicamente ok cuando yo pensé eso de la televisión yo me acuerdo que para mí un canal de televisión hoy en día tengo la oportunidad de colaborar muchísimo con el programa un nuevo día telemundo he estado en univisión trabajo con artistas con cantantes del género urbano con equipos profesionales de fútbol porque les cuento esto porque todo lo que uno se proponga es posible el único límite se lo pone uno en la mente el problema es que mucha gente su pasado se está convirtiendo en su futuro porque si tú sigues haciendo lo mismo vas a obtener más de lo mismo ok la mente es una máquina poderosísima y ella es teleológica que es teleológico han visto un misil que sigue un objetivo y cuando el objetivo se mueve el miti el misil ajusta hasta que le pega si ella es así ella sigue la imagen más fuerte la imagen más fuerte que tú le estás dando en tu mente cuál es tu realidad de todo eso vamos a hablar ahorita verdad entonces hay algo que yo le llamo el triángulo imparable yo te voy a hablar de un triángulo tres cosas que yo empecé a enfocarme en mi vida y me han convertido en una persona imparable no sólo a mí a millones de personas a través de mi mentor brian tracy brian pues a los libros de brian están traducidos en más de 20 idiomas varios están en la lista de new york times bestseller brian hoy en día es mi mentor y es nuestro socio de pasos al éxito y este triángulo son tres cosas lo que te van a volver imparable saber manejar tu mente saber programar la computadora que maneja tu vida nosotros vinimos con un hardware perfecto perfecto poderoso pero qué pasa nos empezaron a meter un software pirateado un software con virus verdad y desde chiquitos todo lo que vimos experimentamos y oímos empezó a programar nuestra mente para que tuviéramos creencias algunos de ustedes van a creer que el mundo es súper bueno que la gente en general es bondadosa otros de ustedes pensarán que la humanidad está podrida esos son creencias y tu mente sólo va a confirmar lo que tú ya crees porque la mente subconsciente es maravillosa y pero ella no cuestiona si tú le dices no hay nada que hacer esto es imposible ella dice ok ella no está sino cómo vas a decir eso tu mente inconsciente claro que hay cosas que podemos hacer venga y verá que hay alternativas no la mente subconsciente que es una máquina súper poderosa te dice listo majestad como usted mande no se puede no se puede y ella va a hacer todo para que no puedas porque ella obedece entonces la mente las emociones y el manejo del tiempo acuérdense ese triángulo de estas tres cosas porque una vez que tú las dominas tú te vuelves un cohete como esta flecha de pasos al éxito nadie te para nadie tu realidad si tú entras hoy a tu cuenta de banco y tu cuenta de banco está vacía eso es irrelevante esa no es tu realidad ese es tu pasado y yo te voy a enseñar cómo todo esto funciona científicamente entonces mente emociones y manejo del tiempo listo que es ese 85 por ciento del que nos habló andrew carnegie verdad esas habilidades blandas miren la agencia talent smart aquí en eeuu hizo un estudio maravilloso donde buscaron miles de personas que tuvieran problemas económicos problemas de salud y problemas de relaciones entonces tenían 18 divorcios no se hablaban con la mamá no tenían un peso estaban enfermos y a toda esa gente la pusieron en un grupo que le vamos a llamar grupo a y luego buscaron miles de personas que tenían éxito económico éxito en sus carreras relaciones sanas salud y toda esa gente que encontraron así la pusieron en un grupo que llamaron b luego les midieron la inteligencia el coeficiente intelectual a los dos grupos sí o no y saben que se dieron cuenta que era irrelevante la inteligencia la inteligencia no es la diferencia no es la diferencia cuántas veces tú has visto alguien que tú verdaderamente crees que no es tan inteligente como tú y ha logrado mucho más que tú la inteligencia no es la diferencia y se dieron cuenta que en ambos grupos había gente muy inteligente gente normal y gente pronto un poquito por debajo lo normal pero cuando les midieron la inteligencia emocional el equipo el grupo perdón de miles de personas que tenían éxito relaciones sanas y salud tenían en promedio un 90% más alto su coeficiente emocional que los del grupo b entonces nos están confirmando lo que nos dijo andrew carnegie desde 1920 son estas habilidades es saber manejar la mente tus emociones y el tiempo lo que va a determinar tu éxito una persona puede tener títulos y doctorados de harvard si quieres y si llega el coronavirus y le da estrés le da miedo cree que se va a acabar el mundo se deprime se pelea con todo el mundo no va a llegar a ninguna parte una persona que a lo mejor ni se bachilleró es resiliente cada que se cae no es como el vidrio hay gente que es como el vidrio les cae una piedra y se desbaratan y hay gente que es como el caucho sí o no se caen y vuelven y se paran y caen mejor parados dicen si yo no se lo aprendo yo lo estudio yo lo busco yo lo resuelvo esas son las competencias y además creen y saben en su mente saben programar su mente para el éxito ok entonces empecemos con la mente tú tienes algo que programa tu mente todos los días que es la conversación que tienes con quién contigo mismo con nadie más pero miren tú tienes entre 60 y 70 mil pensamientos todos los días y miren esto el 90 por ciento de esos pensamientos de hoy son iguales a los de ayer tú estás viviendo tu pasado cuántos de ustedes todos los años tienen más o menos los mismos problemas más o menos los mismos ingresos más o menos la misma salud más o menos las mismas relaciones sí porque eso se vuelve un círculo y te quedas viviendo tu pasado porque sigues con el mismo software pirateado verdad y no lo has reprogramado y eso es bien importante la mente subconsciente nosotros tenemos la mente consciente es la punta del iceberg la mente subconsciente chicos es un genio nosotros andamos caminando por el mundo con un genio aquí pegado y no lo imagínate que por un conocimiento que tú tienes en la mente consciente tienes 10 millones en la mente subconsciente todo lo que tú has visto oído leído en tu vida está almacenado ahí y es un genio incluso te da intuición no les ha pasado que a veces el semáforo de tu casa tú ya sabes cuándo va a cambiar como por intuición eso es tu mente subconsciente que ya ha captado y ha medido cosas que tú con tu mente consciente no has captado yo por ejemplo en mi edificio hay tres elevadores y yo generalmente cuando pincho el botón sé cuál es el elevador que se va a abrir probablemente mi mente subconsciente ya sabe captar ciertos ruidos ciertas vibraciones que mi mente consciente no y ya es un genio lo que tenemos ahí es un genio sí y la y todos lo tenemos nadie hay está y no vino con un mejor cerebro que el de nosotros lo programó mejor que es diferente jack nicolaus el famosísimo golfista una de las leyendas más grandes del golf dice que él nunca hacía un tiro ni uno ni en práctica ni en competencias que él no hubiera repasado muchas veces perfectamente en su mente ahorita vamos a hablar del ensayo mental y cómo funciona verdad entonces recuerden todos andamos caminando con un genio aquí cargado que nuestra mente subconsciente pero acuérdense ella no reclama si tú le empiezas a dar información esas conversaciones que tú tienes contigo ay no es que yo no puedo ay no es que como yo lavo carros como se te ocurre que yo algún día voy a estar en televisión o que yo voy a ayudar a gente en en 20 países y le voy a hablar no entonces yo no puedo y ella no te lo discute ella te dice bueno no pues no puedes entonces no podamos pues sí o no y esto es esto es bien complicado porque nosotros vamos creando formando creencias repetir y repetir y repetir crea creencias valga la redundancia y basado en esas creencias tu subconsciente creativo maneja un filtro miren qué lindo lo que les voy a decir tú no ves con los ojos tú ves con la mente tus ojos solamente captan la luz pero la que ve es la mente tú en un en un instante puedes estar viendo dos millones de bits de información si tu mente captara todo eso se tostaría tu cerebro no aguantaría entonces tiene un filtro que se llama el sistema reticular activo que tiene que decidir qué vas a captar y qué no les doy el ejemplo más sencillo de esto es cuántas de ustedes les ha pasado que quieren comprar un carro de una marca y en el momento que deciden que esa es la marca que quieren empiezan a ver ese carro por toda la ciudad si ese es el filtro ese es el sistema reticular activo no es que ahora hay más carros de esa marca es que ahora tú los ves el filtro te lo muestra siempre estuvieron ahí tus ojos pasaban por frente a tus ojos pero tu mente no los veía si te va a pasar lo mismo con las oportunidades entonces si yo digo no hay oportunidades esto está duro me van a pasar oportunidades por la nariz frente a mis ojos pero mi mente no los va a ver por eso Henry Ford decía sea que creas que puedes o que creas que no puedes siempre tendrás la razón siempre porque tú estás diciéndole a tu mente que ver que captar y que no captar por eso hay gente que dice todos los hombres son malos y eso le puedes bajar el principio azul en caballo blanco y sólo defectos le va a ver conocen gente que a toda solución le encuentra un problema siempre ven el punto negro en la hoja blanca es porque así está programado su subconsciente entonces su filtro sólo va a captar lo malo sólo va a captar lo malo sí por eso está demostrado que la gente positiva tiene más éxito gana más dinero y vive más tiempo estudios de Harvard de Stanford esto no lo estoy inventando yo ok entonces el filtro el sistema reticular activo va a ir diciendo esto es importante para ella esto no porque ella me dijo que su vida era un fracaso entonces yo tengo que traerle toda la información que confirma que ella es un fracaso entonces tus ventas te salen mal tu vida te sale mal tu negocio tu carrera te sale mal entonces eso refuerza más la creencia dice ve yo sabía es que esto está duro es que tener éxito es imposible entonces te lo sigue repitiendo sigues viendo más de lo mismo y te quedas viviendo tu pasado y si tú no aprendes el manual de instrucciones de la mente que son las siete leyes mentales y no reprogramas tu mente y no aprendes la fórmula para reprogramar tu mente te vas a quedar viviendo tu pasado sí o sí te vas a quedar viviendo tu pasado cuántos de ustedes les pregunto sienten que tienen los mismos problemas que o parecidos cada año se parece al anterior más o menos bueno este fue un año verdad interesante ok entonces la mente te pone escotomas puntos ciegos ¿saben qué es un escotoma? es cuando uno dice ¿quién ha visto mis anteojos? ¿quién ha visto mis anteojos? yo nunca encuentro mis anteojos y alguien me dice ¿qué tenés ahí? los tenés aquí puestos ¿no les ha pasado? eso es un escotoma es un punto ciego que te da la mente acuérdate tú no ves con los ojos tú ves con la mente ¿sí? tú ves con la mente miren todos la muñeca miren la muñeca izquierda donde tengan vamos la mano pues del reloj y miren su piel y busquen si pueden encontrar un lunar o algún defecto en su piel que esté alrededor de la muñeca o de su reloj por unos segundos busquen ahí un defecto no defecto pues pero una marca un lunar listo ok ahora mírenme a mí verdad olvídense ya de buscar defectos en la piel ¿cuántos de ustedes encontraron algo como un lunarcito que no habían visto antes o una pequita o una manchita? ¿sí o no? uno encuentra porque uno lo que busca encuentra ahora sin volver a mirar la muñeca ¿quién de ustedes me puede decir exactamente qué hora estaba marcando el reloj ahorita que miraste a la muñeca? la mayoría de ustedes me van a decir ups no lo vi ¿por qué? porque tú con los tus ojos estaban mirando el reloj pero tu mente estaba mirando la piel tú estabas buscando otra cosa y lo que buscas encuentras lo que buscas encuentras así funciona el filtro por eso es que cuando la mujer está embarazada ve mujeres embarazadas por todas partes por eso es que el que tiene gemelos de gemelos el que es gemelo ve gemelos por todas partes yo una vez me encontré una señora con trillizos y le dije qué belleza yo nunca había visto trillizos y ¿saben qué? me dice no me dice yo he visto bastantes claro ella los ve ella probablemente abre una revista y ve trillizos ella lo ve como tú ves el carro igualito al que tú tienes o como tú ves camiones de... mi hija trabaja en Amazon entonces yo veo camiones de Amazon por todas partes ¿sí o no? entonces miren hay algo que se llama el ensayo mental cuando tú ensayas y ensayas y ensayas tú empiezas a tener... y esto es comprobado esto es ciencia ¿sí? tú empiezas a mejorar tu desempeño miren aquí en Estados Unidos tomaron tres grupos de jugadores de básquetbol profesionales ¿ok? al grupo uno lo único que querían era que ellos mejoraran el tiro de tres puntos creo que se llama que es de lejos y que lo practicaran entonces el grupo uno todos los días por varias horas solo practicando ese tiro el grupo dos cero práctica por seis semanas en ese tiro y el grupo tres esto fue lo más interesante solo iban a practicar pero en la mente y solo iban a practicar el tiro perfecto mucha gente dice la práctica hacia el maestro no, 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 no la práctica perfecta hacia el maestro porque una persona puede estar practicando hacer algo mal y entonces eso no lo va a hacer maestro ¿verdad? ¿qué creen que pasó con este estudio? seis semanas después ¿cuál creen que fue el equipo que mejor rendimiento tuvo en ese tiro? el que lo practicó en la mente una y otra vez ellos practicaban el tiro perfecto y tu mente que es una máquina súper avanzada sabe qué músculo tensionar, qué músculo voltear bueno, esto no lo estoy inventando yo Andrew Agassi por allá por 1993 cuando él era el mejor jugador del mundo su carrera empezó de pico, de pico, de pico, de pico, de pico ¿y qué empezó a hacer? no buscó un mejor entrenador de tenis ¿ustedes creen que Agassi no sabía jugar bien tenis? buscó un entrenador de la mente y empezó a visualizar otra vez el backhand perfecto, el saque perfecto y ¡fum! su carrera se disparó y volvió a ser número uno igual que Jack Nicolaos cuando jugaba golf cuando tú haces un ensayo mental si tú ensayas tus ventas una y otra vez antes de ir donde el cliente ensayando en tu mente que todo va a salir bien no que todo va a salir mal ¿verdad? te va a ir mejor porque además si lo ensayas mal tu mente se te sabotea vas a decir la palabra equivocada vas a hacer el gesto equivocado y sin darte cuenta te vas a sabotear ¿ok? entonces es bien importante hacer el ensayo mental el ensayo mental acuérdense de esa palabra ¿ok? hay una fórmula para hacer el ensayo mental obviamente hoy no nos da tiempo de meternos en fórmulas y todo pero cuando tú aprendes la fórmula del ensayo mental y le empiezas a dedicar tres minutos es que tu vida cambia y no es magia es el filtro de la mente acuérdate la mente tiene la capacidad de sabotearte miren Josefa como les conté como ella con su mente el efecto placebo y el efecto nocebo ¿verdad? ella tuvo un efecto nocebo o nocivo que fue creer que tenía que era portadora del VIH y su cuerpo manifestar físicamente los síntomas de una enfermedad que ella no tenía ¿sí? ese es el poder de la mente la mente es un maquinón pero ojo que si no la sabemos programar entonces nos sabotea entonces miren la mayoría de la gente opera así de afuera hacia arriba pensemos en arriba como en mi mente consciente y abajo en mi mente subconsciente que es el genio ¿verdad? que yo tengo aquí abajo entonces la mayoría de la gente opera así de afuera hacia arriba de arriba abajo y de abajo afuera ya sé no sé si los enredé pero de afuera hacia arriba ¿qué quiere decir? digamos que tú entras a tu cuenta en el banco y ves solo tengo 10 dólares de afuera hacia arriba entonces tú arriba dices no hombre si yo siempre tengo problemas de plata si a mí siempre me va mal de arriba hacia abajo bajas eso al subconsciente y el subconsciente cuando te pase una oportunidad por la cara no te la va a dejar ver o te vas a botear para que tu cuenta bancaria siga estando en cero la gente de éxito funciona al revés pónganle cuidado a esto de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera es como una L no importa si en mi cuenta bancaria no hay plata en mi mente yo voy a empezar a visualizar que en mi cuenta hay tanto y eso va a bajar a mi subconsciente y mi subconsciente va a empezar a través del filtro a mostrar oportunidades me va a ayudar a decir lo correcto va a mejorar mi desempeño es impresionante es impresionante ¿verdad? nosotros en nuestros cursos enseñamos cómo cambiar a la L de arriba hacia abajo y de abajo hacia afuera ahorita les cuento una historia cómo la mamá de Edison hizo eso con él por ejemplo la mamá de Edison Edison el inventor de la bujía eléctrica todos sabemos ¿verdad? Tomás Edison déjenme tomar un poquito de agua me emociono tanto que la garganta se me seca a Edison lo botaron del colegio y le mandaron una carta a la mamá diciéndole señora lo sentimos mucho pero su hijo es bien lento y no avanza como los demás y nos está atrasando y ya no podemos tener a ese niño aquí en la escuela así que usted encárguese de él ella pudo haber hecho lo que hace mucha gente de afuera hacia arriba si afuera las notas dicen este es un niño de F entonces meterle al niño aquí arriba es que usted es que mi hijito es que usted usted es una tapa usted no le entra usted es medio brutico ¿sí o no? no, 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 no la mamá de Edison le programó muy bien la mente sin conocer esto de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera ella le empezó a decir le dice mira en tu colegio ya no te pueden enseñar nada porque tú eres el más listo de la clase y ellos no saben cómo enseñarte entonces yo soy la que te voy a entrenar a partir de ahora yo soy la que te va a educar a partir de ahora ¿sabes por qué? porque tú eres el más listo y ellos no saben cómo educar a un niño tan listo y tú eres el más listo y tú eres el más listo ella lo de afuera las notas lo que decían los profesores para ella era irrelevante tú eres el más listo y ella programó la mente de este niño que venía con un hardware bueno el problema es que te meten el software pirateado y el niño empezó a creer yo soy el más listo ¿y en qué se convirtió? en el más listo no del pueblo no de la escuela de la humanidad esa es la ley de la expectativa son siete leyes mentales el manual de tu mente son siete leyes mentales esta es solo una de las siete imagínate solo aplicando una de las siete leyes la ley de la expectativa ya tú puedes empezar a ver cambios enormes en tu vida les cuento otra historia de la ley de la expectativa el doctor Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard se fue a San Francisco a una escuela de primaria hicieron este experimento llamaron a tres maestros y les dijeron ustedes son los tres mejores maestros de esta escuela y tenemos que contarles algo hemos medido el coeficiente intelectual de los niños de esta escuela y resulta que aquí en esta escuela hay 90 niños que son genios y queremos que ustedes que son tan buenos maestros les den las clases a ellos por un año 30 niños para cada uno pero ustedes no les pueden decir nada no les pueden dar un currículum diferente no les pueden decir que ellos son más inteligentes porque después las otras mamás se pueden enojar y ya saben si o no ustedes se imaginan las mamás latinas ¿por qué mi hijo no está entre los más inteligentes? ¿verdad? bueno arrancó la escuela y un año después estos 90 niños no eran los mejores de la escuela eran los mejores de toda la bahía de San Francisco Google leenlo no me crean a mí ahí está The Expectation Effect por el doctor Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard los mejores estudiantes de todo San Francisco estos 90 niños y era por un poquito entre 20 y 30% más arriba que las notas promedio de los demás niños eso era una locura eran genios estos niños y entonces el doctor Rosenthal regresa a San Francisco a darle la noticia a los maestros y los maestros dicen bueno la verdad es que nosotros no tuvimos mucho que ver porque estos niños son genios y no tenemos que confesarles algo nunca medimos el coeficiente intelectual de esos niños no sabemos si son genios o no ¿cómo? entonces que nosotros somos los mejores maestros tampoco todo fue sacado de un sombrero literalmente de un sombrero sacaron 90 nombres y 3 maestros ¿qué cambió? la expectativa y la programación mental que esos maestros les dieron a esos niños de arriba hacia abajo de adentro hacia afuera una sola ley de las 7 leyes mentales con una que apliques bien tu vida cambia imagínate cuando aplicas las 7 cuando aprendes a manejar este maquinón este super mega hardware con el que viniste y le das la programación correcta ¿verdad? ay tengo tantas notas es que este tema como ya saben a mí me emociona ¿verdad? entonces tú tienes que cambiar también el estilo explicativo el estilo explicativo es el significado que tú les das a las cosas miren Alicia Crone y Ellen Langer de Harvard también hicieron este experimento si no me equivoco fue en el 2007 tomaron 84 señoras que trabajaban en hoteles ¿verdad? limpiando aspirando las que limpian los cuartos ¿verdad? y las dividieron en dos grupos todas trabajaban en hoteles diferentes y al grupo A les dijeron ustedes hacen ejercicio a todas les preguntaron hacen ejercicio y ellas decían no ¿a qué hora voy a hacer ejercicio? yo paso todo el día trabajando en el hotel entonces a la mitad de ellas les demostraron usted hace más que suficiente ejercicio usted aspira limpia tiende la cama eso más o menos son tantas calorías al día ¿verdad? al otro grupo no le dijeron nada le dijeron ah bueno usted no tiene tiempo para hacer ejercicio bueno ni modo miren aquí lo voy a leer para qué espérense un mes después a la mitad que les habían dicho que lo que ellas hacían era ejercicio siguieron haciendo lo mismo perdieron en promedio dos libras y además su presión arterial sistólica bajó diez puntos en promedio en todo el grupo y al grupo que no les dijeron que lo que estaban haciendo era ejercicio ni bajaron de peso ni se les mejoró la presión arterial es increíble volvemos a las leyes mentales ¿verdad? la ley de causa y efecto que no la vamos a explicar hoy porque sería profundizar mucho pero hay causas para el éxito y hay causas para el fracaso y es increíble cuando tú tienes las fórmulas y haces unos pequeños cambios en tu mente como de repente tu resultado y uno dice pero que es esta vaina ¿sí o no? yo creo que en los años 1800 te hubieran dicho bruja no, ahora hay ciencia estudios que demuestran como todo esto funciona ¿sí? y hay incluso cosas que todavía son un misterio como la fuerza en medio de la histeria yo publiqué ayer o antier la historia de estas niñas de Oregon que a su papá le cayó un tractor de tres toneladas de tres toneladas y las dos niñas una de 16 y otra de 14 años levantaron el tractor para salvar a su papá y uno ¿cómo explica eso? como les digo todavía hay cosas que hoy son misterio para la ciencia pero muchas que la ciencia sigue estudiando y aprendiendo ¿sí? y nosotros con Brian Trace Internacional y con Pasos al Éxito todo el tiempo nos estamos actualizando en las últimas investigaciones que hay sobre el poder de la mente la programación de la mente cómo funciona el sistema reticular activo el subconsciente creativo esto es súper importante esto salva vidas chicos esto cambia vidas mi vida cambió yo puedo decir que mi vida se salvó porque como yo vivía hace 25 años yo vivía estresada tenía depresión ataques de pánico hipocondria problemas económicos problemas de relación pues con mi esposo peleábamos mucho también toda mi vida cambió cuando yo me di cuenta esa es la ley del control una de las 7 leyes mentales que yo no era una víctima tú estás en control pero tienes que leer el manual de instrucciones ¿ok? entonces la parte 1 del triángulo para hacerte imparable es la mente aprende cómo funciona tu mente y programala bien ¿sí? porque ella es maravillosa tú no viniste fallado no, tú viniste con un hardware espectacular pero hay que meterle el programa correcto ¿vale? el segundo son las emociones porque una persona que todo el tiempo está estresada angustiada enojada pues es muy difícil que tenga éxito nosotros vamos a sobresimplificar la mente tenemos la neocorteza que le vamos a llamar la mente evolucionada ejecutiva y tenemos el cerebro repiliano la amígdal a todo eso le vamos a llamar el cerebro primitivo no sé a quién de ustedes les ha pasado que se enojan con alguien y agarran el celular y le dicen hasta que se va a morir ¿sí o no? y media hora después leen esa vaina y dicen hijo de pucha se me fue la mano qué horror o sea de verdad no debía haber dicho eso fui muy dura o fui muy pesado ¿les ha pasado? ¿verdad? ¿qué pasa ahí? la emoción entra por tu cerebro primitivo y en ese momento tú no estás pensando te dio tanta rabia tanta piedra tanto enojo que tu cerebro ejecutivo se apagó y tú escribiste insultaste y media hora después una hora después esa emoción llegó al cerebro ejecutivo y cuando tú vuelves a leer eso dices qué pena la verdad yo no debía haber dicho eso ¿sí o no? entonces ¿qué pasa? cuando tú te enojas te pones histérico te ponen nervioso estás estresado tu cerebro ejecutivo se apaga y esto lo ven esto vieron qué lindo los estudios y los scans donde puedes ver literalmente cómo se apaga la actividad en tu corteza prefrontal muchas veces pasa que alguien se está ahogando y alguien se tira a salvarlo y ¿saben qué les enseñan? a noquear al que se está ahogando porque si no como él está histérico y no está pensando ahoga al que lo está tratando de salvar porque no está pensando ¿sí? entonces tú tienes entre más inteligencia emocional tú tienes más autorregulación tú tienes que aprender a autorregular tus emociones a no poner la llave de tu tranquilidad o de tu felicidad en el bolsillo de otra persona o de una noticia viste una noticia y entraste en pánico y empiezas a cometer error tras error tras error o te desquitas en tu hijo o le gritas a un vecino o te pones histérica o te peleas con tus socios ¿sí o no? por eso Andrew Carnegie desde hace 100 años nos estaba diciendo hay que tener inteligencia emocional hay que saber manejar la mente eso es lo que diferencia a la gente que va para arriba como la flecha o a la gente que va para abajo ¿sí? entonces bien importante aprender la autorregulación de las emociones ¿sí? como yo les dije yo tuve ataques de pánico depresión hipocondria y es muy difícil vivir así yo espero ojalá que casi ninguno de ustedes pero lamentablemente la Organización Mundial de la Salud dice que una de cada tres personas está teniendo ataques de pánico nunca más tengo 20 años que no sé qué es un ataque de pánico mis niveles de estrés de 1 a 10 son 2 en los días de mucho estrés pero lo aprendí chicos esto se aprende y eso es una buena noticia todo es aprendible todo es descifrable descifrable ¿sí? no hay que tener miedo ni frustrarse todo lo si yo pude si mi esposo y yo hemos podido cualquiera puede créanmelo créanmelo pero acuérdense es 10% lo que sucede y 90% lo que haces con lo que te sucede entonces hay que desarrollar el autoconocimiento y la autorregulación ¿verdad? para poder tener éxito y no que todo el mundo te esté manejando tus botones mando externo entonces si tu pareja se levantó de malas pulgas ya tú te amargas el día si el del noticiero dijo una cosa ya tú te deprimes no, no, no miren volviendo al efecto placebo hace poco estaba hablando con Juan Manuel el presentador de suelta la sopa por aquí debe andar Juan Manuel Juan Manuel tuvo cáncer y me contó una cosa muy linda del efecto y volvemos al efecto placebo dice Margarita cuando yo iba a empezar la quimioterapia los doctores me empezaron a decir miren usted va a sentir unas náuseas horribles usted se va a sentir fatal usted va a vomitar usted va a sentir que se quiere morir y él decidió no aceptar eso y él empezó a visualizar que cuando la quimioterapia entraba a sus venas él la visualizaba como una luz él es un hombre creyente igual que yo y él lo visualizaba como la luz de Dios que iba entrando a su cuerpo iba sanando el cáncer dice Margarita nunca supe que era una náusea yo salía de mi quimioterapia como si nada ese es el efecto placebo ustedes saben que entre el 10 y el 100% de los pacientes que entran a los estudios clínicos con placebo se curan entre el 10 y el 100% dependiendo del estudio simplemente las farmacéuticas cuando van a lanzar una pastilla toman un grupo digamos una pastilla para la depresión y a la mitad del grupo le dan la pastilla que están probando y a otra mitad le dan pastillas con azúcar y le dicen que es una pastilla para la depresión y a la gente se le quita la depresión se le quita la alergia se le regula la presión arterial ese es el efecto placebo ahora el efecto nocebo es lo contrario es cuando uno lo que le pasó a Josefa con el VIH es cuando tú te metes en la mente que tienes una enfermedad y sientes el dolor sientes los síntomas es triste ver cuando hay gente que se siente perfectamente bien y un médico viene y les dice usted se va a morir a usted le quedan tres meses inmediatamente la persona toda su salud se va de pico ¿verdad? entonces bien importante bien importante entender que la mente te puede enfermar te puede sabotear te puede distraer distraer de tus metas distraer de lograr tus resultados te puede hacer enojar pero también por el contrario tu mente esta máquina maravillosa que tenemos entre las dos orejas te puede sanar te puede fortalecer puede acelerar tus resultados puede enfocarte como tú nunca pensaste que eras capaz de enfocarte pero todo eso es lograble aprendiendo con la información correcta con el manual de instrucciones ok si tú no lees el manual de instrucciones tú sabes que vas a tener ¿cuántos de ustedes saben manejar? me imagino que saben manejar y tú le puedes meter todo el acelerador a un carro pero si tienes puesto el freno de emergencia no vas a llegar muy lejos lo mismo pasa todos conocemos gente que trabaja durísimo y todo le sale mal ¿sí o no? todo le sale mal trabajar duro no es la clave del éxito por cierto si tú tienes una mente mal programada todos conocemos gente que trabaja durísimo y no tiene éxito pero cuando tú quitas esos frenos esas creencias limitantes y tu mente te empieza a mostrar un mundo maravilloso y empieza a mejorar tu desempeño y tú empiezas a ver incluso abundancia por ejemplo dinero hay en todas partes la gente que dice que no hay dinero sale a la calle yo veo dinero y oportunidades en cada esquina pero he programado mi mente para verlo y ves los carros ves las carteras ves los zapatos y dices dinero hay oportunidades hay tu mente yo pienso en oportunidades y todo el día veo oportunidades pero conozco la fórmula para programar mi mente de arriba a abajo y de adentro hacia afuera si no si no lo haces vas a vivir en piloto automático y cada año de tu vida se va a seguir pareciendo al anterior ¿verdad? y vas a obtener más de lo mismo ¿sí o no? sí o sí ok y por último la tercera parte del triángulo imparable es el manejo del tiempo muy bien tú aprendiste a manejar tu mente y tus emociones básico vital pero no es como te digo por ahí uno que otro libro que te dice que te quedas en la cama pensando en un saco de billetes y el universo no, no, no eso no es ciencia es cierto que tu mente te va a mostrar te va a llevar te va a mejorar tu desempeño pero también tienes que tomar acción y no cualquier acción por eso el manejo del tiempo es vital porque tú vas a aprender a diferenciar cuáles son tus actividades de alto valor y cuáles son los ladrones del tiempo si tú no aprendes a manejar tu tiempo otras personas van a manejar tu agenda ¿sí? y tú vas a hacer y este es tu único tu recurso no renovable es el tiempo hay que aprender a manejar el tiempo para no desperdiciar un minuto más ¿sí? cuando tú haces más actividades de alto valor y delegas o eliminas tus actividades de bajo valor tu productividad hasta se llega a cuadruplicar en un año pero hay que saber las técnicas para manejar el tiempo también Brian Tracy que es mi mentor tiene el libro más vendido del mundo en manejo del tiempo y tiene 40 años de investigación ¿ok? entonces es bien es bien importante entender esto tú no vas a lograr tu potencial que tu potencial es enorme si no manejas tu mente no manejas tus emociones y no manejas el tiempo ¿listo? ese es el 85% del que nos hablaba Andrew Carnegie el 90% del que nos hablaba la agencia Talent Smart se me va pegando la lengua porque se me va secando la garganta entonces tener el manual de instrucciones conocer las leyes mentales saber manejar tus emociones saber manejar el tiempo tu vida cambia tu salud cambia tus circunstancias cambias y si no si no lo haces entonces vas a vivir acelerando con el freno de emergencia puesto te vas a cansar te vas a agotar te vas a enfermar y vas a obtener más de lo mismo ok entonces ¿cómo se sienten? yo estoy emocionada tenemos casi 6 mil personas entre las dos redes que belleza y repito si yo he logrado lo que he logrado cualquiera lo puede lograr cualquiera cuando yo estoy trabajando con Brian Tracy que como les digo es un autor de la lista New York Times Best Sellers de los más vendidos de New York Times trabajo con muchas empresas Fortune 500 con artistas presentadores de televisión y yo estoy sentado con ellos y yo digo yo todo esto lo vi en mi mente yo lo programé si aunque mi realidad me decía otra cosa mi cuenta de bancos me decía otra cosa yo aquí nunca me dejé robar nunca te dejé robar la mente la imagen de éxito que tú tienes en tu mente y si aprendes la fórmula para programarla y grabarla pero como en piedra en tu subconsciente tú no te vas a reconocer en un año entonces uno aprende a pensar más grande que tus circunstancias actuales muy importante piensa más grande que tus circunstancias actuales tu presente y tu pasado no determinan tu futuro dos aprende a tener mando interno no dejes que las cosas externas manejen tus emociones es que este me sacó la piedra es que este me puso nervioso es que este me sacó de quicio no 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 eso es mando externo te vuelves una marioneta tú tienes que aprender inteligencia emocional y tener mando interno la gente mayor porque era famoso Rockefeller porque cuando todo el mundo estaba en pánico vendiendo en la bolsa él estaba tranquilo sereno con su cerebro ejecutivo pensando más que nunca y se hizo uno de los hombres o el hombre más rico del mundo en su momento ¿verdad? y tercero aprende a manejar tu activo no renovable que es el tiempo sino otros van a manejar tu tiempo por ti entonces quiero presentarles estoy muy emocionada voy a parar un momentito los comentarios aquí en Instagram para que puedan ver quiero presentarles mi bebé chicos este es mi bebé por años yo he estado queriendo enseñar y poner en un mismo lugar todo lo que yo he aprendido que ha cambiado mi vida que me ha sacado del pánico de la hipocondria de la enfermedad de la pobreza de la escasez ¿verdad? y hoy tengo la felicidad de lanzar aquí con ustedes nuestro curso aquí se los voy a poner espérense para que vean el nombre el nombre les va a emocionar Imparable se llama Imparable el manual de éxito para el mundo de hoy entonces si tú quieres de verdad aprender la fórmula para programar tu mente aprender las siete leyes mentales elevar tu coeficiente emocional quédate conmigo porque lo que te voy a mostrar tiene 25 años de investigación de mi vida entera horas años dinero sufrimiento aprendizaje volverme a parar y poder cambiar mi vida y esto funciona funciona ok Imparable tiene varios módulos el curso Imparable los primeros módulos los vas a poder vivir en vivo conmigo en un zoom así en vivo donde vas a poder hacer preguntas el módulo uno vamos a empezar de nuevo vamos a sacar ese software pirateado que te metieron y vamos a meter un nuevo yo dentro de ti vamos a enseñarte la fórmula para crear un nuevo autoconcepto y vamos a hacer que tu mente como lo hacen todos los grandes empiece a mostrarte las oportunidades y empieces a cambiar tu desempeño eso trae pdf es verdad creando mi nuevo yo y cómo encontrar tu pasión muy importante el módulo dos vamos a tener tres clases completas donde te voy a enseñar una a una las siete leyes mentales en la primera clase te voy a enseñar la ley de control la ley de accidente y la ley de la creencia en la segunda clase la ley de atracción que no es vudú no, no eso tiene ciencia y la ley de causa y efecto y te voy a mostrar estudios clínicos que demuestran todo lo que yo te estoy enseñando y en la última clase la ley de la expectativa y la ley de la correspondencia que quiere decir que tu mundo exterior es solo un reflejo de lo que tienes adentro y lleva sus pdf's también para que tu vayas haciendo tus ejercicios y creando tu nuevo yo el módulo tres te voy a enseñar a hacer un ensayo mental bien hecho la fórmula perfecta para el ensayo mental y cómo usar las afirmaciones y la visualización hay maneras correctas de hacerlo y hay maneras incorrectas de hacerlo ¿verdad? el módulo cuatro es acelerando tus resultados vamos entonces a aprender a enfocarnos como un láser cuáles son los indicadores clave que tu vas a medir diario casi que matemáticamente tu vas a saber en un mes voy a estar aquí en tres meses voy a estar aquí en diciembre voy a estar allá ok es un plan perfecto para cambiar tu vida y es el mismo plan que yo he usado y el que usa mi mentor y el que han usado miles y cientos de miles de personas y el módulo cinco soy imparable miren el nombre que le puse rápido y exitoso pensando en rápido y furioso ¿verdad? cómo ser resiliente y aprovechar el cambio ahorita el que no se mueve rápido se lo llevó el tren antes era el pez grande comiéndose al pez chiquito ahora es el pez rápido comiéndose al pez lento y lo hemos visto ahorita con el coronavirus la gente que se ha adaptado rápido ha tenido resiliencia está logrando cosas maravillosas pero todavía te puedes montar en ese tren ok además de eso tiene el curso completo de inteligencia emocional vas a aprender a autorregularte a manejar tus emociones a tener mejores habilidades sociales a no dejar que nadie te robe la paz ni la rabia a eliminar y a gestionar porque las emociones no son buenas ni malas las vas a gestionar tú las vas a controlar no ellas a ti todo el curso completo con 18 módulos de inteligencia emocional lo vas a recibir porque es uno de los tres acuérdate el triángulo imparable es la mente que son las clases que te voy a dar en vivo las emociones tienes aquí todo yo te puedo decir que este es el mejor curso de habla hispana de inteligencia emocional te lo garantizo ok y tercero vas a tener el curso completo 21 módulos completos para aprender a manejar el tiempo ok 21 módulos completos no te los quiero leer ahorita a todos verdad pero crean ahí está la ciencia de Brian Tracy verdad gran parte de lo que le enseña y lo que hemos puesto en práctica entre él y yo y entre pasos al éxito en Brian Tracy Internacional tenemos más de 70 años de investigación combinados verdad así que vas a aprender a ser una máquina y una bala vas a ser totalmente imparable y por supuesto vas a llevar tu certificado nuestra universidad online ya tiene mucho prestigio en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos y cuando tú muestres que tú has aprendido todas las habilidades blandas y que eres una persona imparable eso te va a ayudar y te va a abrir puertas no solamente lo que vas a aprender olvídate pero el certificado también lo vas a tener ok si yo tuviera que ponerle un valor verdad a este paquete con las clases en vivo todo 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 lo de inteligencia emocional verdad todo lo de manejo del tiempo el valor de este paquete yo te diría que es 890 dólares y cuidado más verdad ahorita sé que estamos en coronavirus probablemente te diría entonces como estamos en coronavirus vamos a dejarlo en 250 dólares verdad porque sé que son tiempos difíciles pero saben que esto se paga solo esto se paga en un minuto esto va a cambiar tu vida pero tenemos siempre para ustedes el precio de lanzamiento que son solamente chicos 107 dólares 107 dólares para aprender a crear un nuevo yo a reprogramar tu mente a generar salud ingresos relaciones a que nadie nadie te vuelva a decir que tú no puedes porque tu potencial es enorme 107 dólares eso no es nada honestamente hoy en día dos salidas a un restaurante en latinoamérica se te van 107 dólares aquí en Estados Unidos una salida a un restaurante sí y muchas veces vemos ay para un concierto queremos invertir 300 dólares y para tú para tu mente para tú tener más tienes que convertirte en una persona capaz de generar más ¿cómo compras el curso? ya están preguntando varios entra a cursos.pasosaléxito.net porque esta promoción solo va a estar por 24 horas luego lo vamos a subir y vamos a quitar algunas de las bonificaciones pero si tú quieres aprovecharlo en el precio de 107 dólares tienes que tomar acción si en 15 días tú me dices Margarita esto no me va a cambiar la vida esto es más de lo mismo te devolvemos el dinero no tienes nada que arriesgar y demasiado que ganar y yo te voy a llevar de la mano yo quiero trabajar contigo dame la oportunidad de trabajar contigo y demostrarte lo que eres capaz de lograr tú eres una persona imparable no dejes que nada externo a ti te frene ok así que los espero las clases en vivo empiezan en octubre verdad pero ustedes tienen 24 horas para comprarlo y en inmediatamente compres ya tienes todas las clases de inteligencia emocional y todas las clases de manejo del tiempo en el portal ahí lo primero que te va a salir es un video enseñándote a manejar el portal para los que no son tan tecnológicos no se preocupen y tenemos nuestro correo servicioalcliente arroba pasosaléxito punto net servicioalcliente arroba pasosaléxito punto net si tienes alguna pregunta así que chicos bienvenidos al mundo de los imparables yo me voy a encargar personalmente de trabajar contigo y hacer que tus resultados se disparen como una flecha que tu mente sea tu mejor amiga y no tu peor enemiga quiero darle gracias a gente que tenemos aquí de España de Australia de China de Centroamérica de Venezuela te voy a volver a activar aquí los comentarios en Instagram gracias gracias a ustedes de verdad por compartir este tiempo conmigo y por invertir en ustedes déjenme tomar un poquito de agua porque por invertir en ustedes si como decía Jim Rohn para ganar más tienes que convertirte en una persona capaz de crear riqueza capaz de generar más capaz de ser más quítate esos límites que nos pusieron desde chiquitos nos metieron en una caja de pronto hubo un profesor o alguien que te dijo tú no puedes un compañero de trabajo tú no eres capaz no tú vas a rechazar todo eso y tú vas a meter una nueva programación en tu mente y en un año no te vas a reconocer y yo voy a estar feliz de escuchar tu testimonio y acompañarte en este camino al éxito así que bueno ya Instagram nos va a sacar les mando un beso este live queda grabado en ambas redes si quieren que alguien que los conoce a ustedes lo vea recuerden les enseñé el triángulo imparable que es manejar la mente manejar las emociones y manejar tu tiempo eso vale más que un doctorado está comprobado que la gente que maneja estas habilidades gana y llega mucho más lejos y tiene mejores relaciones que muchas veces personas que tienen títulos y doctorados así que un abrazo cree en ti sigue brillando tú eres imparable dentro de ti hay grandeza y no dejes que nadie nadie te robe esa imagen de éxito si yo pude tú puedes mucho más tú puedes tú puedes tú tienes una máquina maravillosa que Dios te dio aquí entre las dos orejas un abrazo para todos feliz noche y quedamos en contacto vale feliz noche feliz noche ¡Gracias!